La importación de períodos de ausencia para tus empleados brinda a Recursos Humanos una descripción general de las ausencias pasadas y planificadas, y permite a los empleados verlas en su calendario de ausencias. Paso 1. Importar períodos de ausencia en bloque. Para que las ausencias de tus empleados del año en curso se muestren en sus calendarios de ausencias personales, ve a la sección Importaciones. Selecciona Ausencia y descarga la plantilla. Asegúrate de que el correo electrónico y el tipo de ausencia sean exactamente los que están almacenados en personio. Para una sola ausencia de mediodía, ingresa un 1 en la columna Mediodía Primer Día, o Mediodía Último Día y establece la fecha de inicio y la fecha de finalización en el mismo día. Para una ausencia de día completo, simplemente establece la fecha de inicio y la fecha de finalización en el mismo día y deja las columnas de Mediodía en blanco. Para unas pocas horas libres en un solo día, ingresa la misma fecha de inicio y finalización, y luego la hora de inicio y finalización, que solo se aplica a las ausencias registradas en horas. Completa el resto de las columnas siguiendo las pautas de la hoja de cálculo. Una vez que hayas completado los datos, ve a Importaciones, selecciona el tipo de archivo ausencias y sube el archivo en formato Excel. Comprueba si las columnas coinciden con tus ajustes de personio y, si es necesario, haz los cambios. A continuación, soluciona cualquier problema señalado por el sistema. Una vez que hayas corregido los errores en tus datos, haz clic en Importar. Paso 2. Importar saldos de ausencias en bloque. También puedes ajustar el saldo de ausencias del empleado a través de Importaciones. En este caso, selecciona la plantilla Saldo de ausencias. Completa las columnas sin cambiarlos encabezados y sin añadir nuevos. Cada fila corresponde a un ajuste de saldo de ausencia. Si necesitas realizar varios ajustes para el mismo empleado, deberás agregarlos en roles separados. Al añadir un tipo de ausencia, tiene que coincidir exactamente con el que tienes en personio. La unidad de ajuste es la misma que la unidad de tu tipo de ausencia en personio. Puedes utilizar números enteros o decimales. Por ejemplo, si ingresas 2.5 y la unidad de tipo de ausencia en personio es días, esto se reflejará como dos días y medio. Si la unidad de tipo de ausencia que has configurado en personio son horas, el ajuste será de 2.5 horas. En la columna Tipo de ajuste escoge entre Relativo o Absoluto. El Relativo sumará o restará la cantidad de días u horas del saldo de ausencias del empleado. Mientras que si lo configuras en Absoluto, establecerá el saldo en el monto ingresado y anulará todas las entradas anteriores en el historial del saldo. Si dejas la celda en blanco, el tipo de ajuste se considerará Absoluto. A continuación, añade la fecha de ajuste. Si no se establece ninguna fecha, se utilizará la fecha de importación del documento. Puedes establecer una prórroga de un año festivo anterior ingresando el último día del mismo, por ejemplo, el 31 de diciembre de 2023. Por último, podrás agregar un comentario sobre el ajuste, que será visible en el historial de saldo del empleado. Haz clic en Importar para ajustar el saldo del empleado. Soluciona cualquier problema marcado por el sistema y confirma la importación. ¡Felicidades! Has aprendido a importar periodos de ausencia y saldos a personio. ¡Atención!